y en este vídeo vamos a ver si un conejo se baña o no esto es una pregunta muy común y muy debatida por la mayoría de personas que tenemos conejos unas personas dicen que sí se puede bañar otras personas dicen que no se puede bañar y los veterinarios algunos dicen que sí se bañan he visto veterinarios bañando conejos y unos veterinarios dicen que no se puede bañar bueno yo les voy a decir más que nada lo que yo pienso y las cosas que que yo opino sobre si un conejo se puede bañar o no yo opino que un conejo no se puede bañar y esto porque porque puede provocarle o pueden sufrir varios problemas uno de ellos y puede ser algo ilógico y algo muy simple pero puede llegar a tener problemas bueno más que nada fracturarse alguna parte de su cuerpo y esto porque al momento de que nosotros estamos bañando nuestro conejo pues va a estar todo mojado todo el lugar donde esté va a estar resbaloso en el caso de que lo bañamos en una tina o algo así entonces pues al momento de que el conejito si quiera echar a correr o quiera escapar de ahí se va a resbalar y puede caer puede caer mal puede dar un mal un mal paso entonces se puede lastimar la otra razón sería pues porque es muy estresante para ellos y yo conozco personas que han bañado a sus conejos y a las semanas de bañarlo constantemente se les muere y al ir al veterinario a preguntar por qué se murió pues es por eso porque los bañaron y tanto estrés acumulado hace que un conejo bueno por tanto estrés acumulado los conejos se pueden morir yo creo que ya la última bueno la última razón por la cual yo no bañaré a un conejo es porque pierden la capa protectora que protege su piel los conejos tienen una protección a su piel para evitar cualquier tipo de bacteria o virus que se le pueda pegar ya sea las pulgas la roña los ácaros todos estos insectos o enfermedades que le pueden dar al conejo esa capa protectora pues reduce considerablemente el riesgo de padecer algo entonces nosotros hemos visto que todos los que tenemos conejos hemos visto que los que se acicalan que ellos mismos se lamen y se lamen constantemente muchas veces están lamiendo se lamen y se lamen y esto lo hacen exactamente para eso para eliminar residuos de piel muerta pelo muerto y sobre todo pues para limpiarse no es forma de bañarse de ellos entonces si nosotros estamos viendo que nuestro conejo se baña de esa forma o sea que nos está diciendo pues así me baño yo así es la forma en la que mantengo mi higiene porque vas a meterlo en una cubeta o en una o lo vas a mojar y va a estar shampoo y lo vas a tallar si no va con su naturaleza de él entonces si me explico estamos contradiciendo lo que él hace estamos como que prohibiéndole hacer algo para que nosotros lo hagamos a nuestro a nuestro modo y él se tenga que adaptar a nuestro modo y pues no eso no va en la naturaleza nadie o en la donde ellos viven el interperie pues nadie va a bañar un conejo no creo que bañen las personas con su bote de agua y su shampoo y los bañan ellos solitos se bañan y de hecho los conejos viven en madrigueras bueno la razón principal es porque son presa pero también cuando llueve en donde estén o pues más que nada se expongan a estar mojados pues ellos se van a meter a su madriguera a refugiarse porque pues estar completamente mojados no es parte de su naturaleza no es parte de ellos es algo que pues ellos no asimilan correctamente al igual que los gatos como les comentaba ellos ya se calan y ellos solitos se limpian ellos solitos se bañan y bueno yo he visto incluso en algún vídeo por ahí donde están bañando un conejito o fotos de conejos bañándose donde dicen o bueno las personas dicen que el conejo está sumamente relajado que está sumamente bien que lo está disfrutando hay una forma de defensa de ellos que es ponerse en trance esto es cuando logran un nivel de estrés muy muy alto que lo único que pueden hacer es hacerse el muerto literal pues para aparentar que está muerto porque ya es demasiado estrés que no saben cómo defenderse entonces esto es lo que pasa nosotros pensamos ay mi conejo está relajado está muy tranquilo y no no sabemos que pues está en trance que está muy estresado y es sumamente malo para ellos entonces demasiado estrés como les comentaba los puede matar y pues más que nada esas serían las razones por las cuales yo no bañaría a mi conejo y no recomiendo que bañen a sus conejos porque pueden tener daños en su cuerpo romperse algún hueso o darse un mal golpe o algo así pierden la capa protectora de su piel y pueden contraer virus o bacterias como roña, pulgas, ácaros y demás y sobre todo por el estrés que les ocasiona porque es demasiado estrés para ellos estar completamente mojados, completamente enjabonados y después de secarlo y eso pues puede que se tranquilicen pero si hacemos esto constantemente pues obviamente va a arroslar fatal como les comentaba tengo conocidos que han perdido a sus conejos por eso y una recomendación que les daría sería que pasa muy común esto en los conejos si es que cuando hacen del baño se mojan las patas o la cola y pues para no tener o para que no se quede ese olor en ellos porque la orina del conejo es muy fuerte para que no se quede el olor de la orina solamente con toallitas húmedas como las para los bebés limpiarle la zona donde se ha manchado o se ha mojado y al igual cuando un conejo tiene diarrea bueno obviamente si un conejo tiene diarrea tienes que llevarlo al veterinario pero igual para que el veterinario te diga cómo vas a limpiar esa zona porque a veces es que con toallitas no es suficiente entonces usualmente los veterinarios hacen baños locales o sea que es solamente en una parte específica del cuerpo y ya con esto pues logran limpiar la zona del conejo que esté sucia pero pues nunca va a ser recomendable como bañarlos, enjabonarlos y tallarlos y eso es malo para ellos entonces si un conejo, si tu conejito está muy sucio de plano llévalo al veterinario mejor para que él te diga qué puedes hacer que le haga limpiezas locales especializadas o sea con el equipo correcto pero nunca metas a tu conejo agua y lo jabones nada de eso porque tarde o temprano vas a arrepentirte de lo que has hecho entonces pues de mi parte será todo espero que os haya gustado este vídeo si es así te invito a que te suscribas y que le dejes like, comentes qué te ha parecido esto cuál es tu opinión, quiero saber la opinión de todos si ustedes bañarían a los conejos o no porque más que nada es la opinión que yo estoy dando y la recomendación que yo estoy dando cada quien es dueño de su conejo cada quien va a hacer lo que quiera con él pero pues hay que ser un poco conscientes de que si nuestro conejo está diciendo yo así me baño para qué vamos a inculcarle algo que pues no va con su naturaleza entonces me gustaría saber qué opinas que dejes tu comentario y que compartas este vídeo con todas las personas que dicen que sí se puede bañar un conejo y también las personas que tienen dudas si se puede bañar o no para que todos nos informemos y no cometamos más errores bueno como les digo espero que les haya gustado este vídeo si es así suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo